...se unen hoy para acordar qué acciones seguir. Los mercaderes estarán más tranquilos en el Egeo por el momento. El fin. El... Casi el fin. Sucedería antes. En el pasado, los fragmentos fueron parte de un todo. ...se unen hoy. ...se unen hoy. ...se unen hoy. Toda de Sanor sola va a encargar que restaure en su capilla y pide a las partes interesadas que presenten sus solicitudes, ya que el señor Carpaccio no está disponible.